...el PRD, un pronunciamiento muy enérgico en el tema de las gasolinas, es algo que lamentamos, es algo que lastima a las clases más vulnerables, a las clases medias, a las clases altas el alto a la gasolina no las toca, a una persona que tiene los recursos, que tiene los medios, no le importa que su gasolina le cueste hoy 100 pesos y mañana 200, pero una persona que todos los días va en el transporte público y que hoy le cuesta 20 pesos, que es una cuarta parte o una tercera parte de su salario y mañana le va a costar 25, 30, si le da el traste a la economía familiar, y es algo en lo que no podemos ser omisos como legisladores, como representantes del pueblo, que no se nos olvide que los diputados tenemos que ser la voz del pueblo, un pueblo que se manifestó el fin de semana pasado en contra de un gobierno federal insensible, un gobierno federal que no da muestras de querer dar marcha atrás, que en febrero vienen todavía el 8% de los aumentos, que es algo que bueno, francamente, llegar a la gasolina y ver que la magna te cuesta 16 pesos, que la premium ya es intocable, que prefieres mejor, creo que con un litro de gasolina premium le puedes dar a una familia de tres personas, de manera muy precaria, si tú quieres, eso se puede hacer, y obviamente pues la ciudadanía también, hay que decirlo, hay mucha gente que se ha pronunciado, yo también lo he hecho, ni sé de andar en bici, pero ya me tengo que comprar mi bici porque es insostenible, de verdad los precios de gasolina para una persona de clase media como tu servidora, pero que la ciudadanía no se limite a esto, si tú andas en bici el día de hoy, eso no te quita que cuando llegues a tu casa la tortilla ya no cueste 10 pesos, sino 20, aunque tú ahorres tu gasolina, que ahorita también hacemos un llamado a los duranguenses, Durango es una ciudad muy bonita, que podemos caminar, que eso también es una iniciativa que nos puede ayudar, pero de todas maneras eso no es suficiente para presionar al gobierno federal de que recule de esta mala decisión que le da en la torre a todos los mexicanos, no nos vamos a echar para atrás, vamos a acompañar a la ciudadanía en las protestas como sus representantes, sin sacar raja política, porque vimos de manera muy lamentable que la marcha del sábado, políticos que quisieron avasallar el micrófono, cuando esta protesta es ciudadana, los que nos interesa estaremos ahí acompañando a la ciudadanía de manera no protagónica.